En el caso mío, que después de dos meses, de un día para otro, me tuvieron que meter a la cancha porque no había jugadores, no tuve una introducción, sino que de una vez al ruedo, y va costando, ¿no? Pero lo bueno es que en estos partidos ya me voy acomodando, ya voy teniendo mejor aire, mejor manejo el balón y uno se va sintiendo más cómodo. ¿Cuál es ese detalle de llegar inmediatamente luego de una lesión a la cancha? Ah, por supuesto. El jugador es que vuelven y lo van metiendo de a 10 minutos, de a 15 minutos, le dan descanso. Yo desde que un día, el día anterior al partido de Belén, fue el primer entrenamiento que tuve en la liga después de dos meses, y Oscar Melis se va para adentro, y bueno, ya el otro día jugué un partido de 90 minutos. A la 72 estaba jugando un partido contra Cartago casi de 80 minutos, y esta semana me sirvió más porque pude trabajar durante toda la semana, eso me hizo bien para el partido de hoy. ¿En qué nivel, en qué porcentaje se encuentra Pablo Gamas? A la cuestión 60, 70%, todavía me falta acomodarme, todavía me faltan muchas cosas, que eso es lo que te va dando los ritmos de juego.